¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. 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 sí que desafías dos porque si no es si no es falsón es un pasa y en la sección sólo que ubica aquí a la ficha del personaje puedes hacer una acción básica mover disparar atacar recoger intercambio para el objeto o por dos momento cauteloso o lo que tengáis de las cartas que me pillaré no no porque a mí vale no nos van a apoyar míos Zinc, ¿no? Y el objetivo Claro El objetivo Y los de arriba Estos de aquí arriba Estos de aquí arriba Objetivo solitario Ah, no, perdón, solitario No va a dar Ah, vale, vale Ya Y no descarte Ya fue con otra, ¿no? Vale Cabrón, ya tienes que matar a alguien ¿Y si está matado? Bueno, esos son los objetivos de los de la izquierda Llega a fundas de la dreta Solitario y cooperativo, ¿no? Objetivo Personal Y tal si que es una sobre la otra Bueno, encara no, pero bueno Sí Vale Shift Alt, ¿no? Para verlo solo yo Vale Ya ves Bueno Lo normal Que vale Y la otra Ya ves Vale Cágate, lorito Si no No, no No, no No, no No, no ¿Por qué? Porque luego las Bueno, luego las sufleas Si la vuelves a robar Y ya está A ver A ver A ver De lejos Luego es Ah, sí El zoom Sí El click de la rodeta Sí Reducen uno Al contador de objetos Un combate Vale, vale Vale A la tela Vale Y gastas cero de Vale Vale A ver, ¿dónde estás? Ahí va. Vale, 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 muy bien, vale, me teleprimo, hay que rifarlo o algo, ah, vale, esto que es un 5, torta. No, no, no tenemos dado normal, bueno, no, pero si fijas por sobra te digo el número, ah, vale, un 5, este es un 3, y ahora lo voy yo, venga, y esto es un 1, pues el torta es el Bremen's, ¿no? Un 5, pues un 5, pues vale, comenzas. Yo soy el que te la pegan a esta lila, ¿sabes? Que le he puesto color tint blue, y bueno, es una rodeta blava, pero casi casi no os veo, pero bueno, yo soy el lila. ¿Para qué? Es un poco lila esto. Sí, sí, sí. Está bien. Sí, 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 si entras, si entras detrás, si gastas después, si entras después de él, pues no, el segundo que entra a la habitación no hace tirada de ruido. Ah, vale, ah, sí, ah, vale, 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 y a vos no me esa zona una única tirada de ruido, vale, vale, ok, vale, vale, pues mejor que vayan dos, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Aquí quedamos cada uno a su puto rollo? ¿Será sin objetivo o lo requiere, no? Hombre. 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 Hombre, a mí me agradaría atornar a la guerra, cabrones, no sé qué influentes tenemos. Tornar a casa, ¿no? Sí, ¿no? Hombre. 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 podemos ver. Hombre, tenemos que mirar a ver cuántas cosas están en el futuro... Para, porque no están de la verdad. Hombre, cuántas cosas están de espalTO, es closes. Vale, pues toda la merda, vale. Para donde estamos? Porque donde estamos somos. Porque no hacemos donde estamos. No es Lyndos más fácil para cambiar. No lo hubiera tenado. Una habría de salir por aquí o por aquí. Yo voy a ir a la cabina, porque la cabina está colocada en la B. Ah, pero la B es tierra, ¿no? No lo sabe. Pues yo voy a ir a la cabina para ver el sistema que va a la Terra Ornona, en caso de que no cambiarlo. Y como soy piloto, tengo cartas y historias para cambiar más fácilmente que vosotros. Vale, me vengo aquí, descubro esto. Ahora tiraré ruido, pero espera, vamos a tirar el ruido y le enseñamos la carta esta y cómo va el rollo aquello. Sí, ruido por dos lados. Explica, vas tú encima y explica. Y piensa que tenemos televidentes, tenemos espectador. ¡Hola espectador! No dios rep al chat, pero está ahí mirando. Sí. Es tú. No me recuerdo cómo es deía eso. No, pero el símbolo aqué, el símbolo aqué, no me recuerdo qué era. Pero significa que... El de daño, peligro. Bueno, que si hi hagués aliens intentarían moures directamente cap aquí. Si no hay aliens es ruido en todas las habitaciones, en todos los pasillos. No, no, ya no, ya no, ya no, ya no. No, eso sí cuando... No, ya no es así, no. El tema es... Entonces he cambiado las reglas de las que yo me he leído. Sí, 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 han canviat, han canviat. Vale, vale. Aleshores, el dos significa que hi ha dos recursos en aquesta d'això i has de col·locar-lo amb la flecha vermella al número que correspon. Y si registras en este contenido, en esto en concreto, puedes obtener un recurso del tipo que tú quieras. Porque ves el dibujo que hay. Los colores que hay, ¿no? Exacto. Aquí hay otros colores. Por lo tanto, puedes obtener un recurso del tipo que tú quieras. Vale. Ya he hecho una acción, que si venimos aquí, voy a tirar el ruido. Es el negro, aquí. ¿Dónde está el negro? Ahí, vale. Tiro el ruido. Surde un 2. Así que le pongo un marcador de ruido al pasillo. Y el 2. Así que puede venir uno por ahí. Algo se ha escuchado por el 2. Por ahí algo se ha escuchado. Claro, eso es una putada. Eso es una putada porque significa que ahora, como ella ha de seguir andando... No, tirarlo por aquí. Sí. Claro, eso es una putada. Sí, sí. Y es más seguro porque si anés a la dreta y le surgís un 2, llavors li atacarían. Exacto. No, tirarlo por aquí. Es más seguro porque... Es más seguro porque el ruido es por la dreta. Sí. Y el 2 cae en el zarpazo. ¿Qué significa? Y el 2 cae en el zarpazo. Que hay dos objectes. No, pero el 2 es el zarpazo. Que això quan ho has de girar i fer-ho coincidir amb aquesta flatxeta vermella per marcar que hi ha dos. Si jo aquí ara busco un objecte que puc fer-ho, que ho faré, direm, vale, pues queda un objecte en aquesta habitació. No. Girant això ho marques. Ah, vale, vale. Abans ho baixo de 2 a 1, ho deixo en 1 perquè si busco un objecte del tipus. No, o sea, he baixat el d'allò perquè el voy a buscar, però... Oh, mira. Oh, fia. Es quita-les. No les veig, eh. Es quita-les. 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 Eh... Per què? Per registrar? Per... Sí. Per apaurant he de tirar també? Sí, jo ho sé. I que la... Espera que hi ha de... Que arriba unes cartes. Vale, vale. Sí, sí, és veritat, sí. Madre mía. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Eh... Polles de merda. Jo, a més a més, el 2 aquest, què és? El 2 de la fitte aquesta? Em diu duches? Dos, duches. Té-li una cosa, al... Ah, sí, para darme una ducha. El título de piloto lo compré en una ducha, eh? Vale. Pues nada, no registro, pero ahora tengo otra acción, ¿no? Ya sé que eso lo puedo poner con el 2, porque no he registrado. Ya me puc tornar a moure, ¿no? La segunda acción se ha movimentado bien. Aquí, tres, salpazo. Ya está bien. He hecho dos movimientos. Uno. Uno, este aquí. Tú, me vas siguiendo. Vale, ya no puedo cazar el smash. Voy a tener las dos acciones. ¿No eres tú? No jodas. Vale, pero tú me aprendes a pasarla. No se monex tú, ¿por qué? ¿Qué dios? ¿Por qué? Yo sé, no sé qué. Hola. 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 Hola, ha facturado el teléfono. Hola. Estoy buscando el tortallet. No sé. Me he caído. Si vols, mira, podemos hacer una cosa. Entremos juntos en la primera roseta y después tú tiras a la mano y yo a la otra. Ya te lo entiendes, está cargando la mierda esta. ¿Sabes lo que te digo, no? ¿Dónde está la azuleta que ya para el turno? ¿Qué? ¿Mové el embarcador de no sé qué? No, lo tenemos con la azuleta. Sí, es un poco viejo, ¿no? Podéis mirar series, comer, suerte en la terraza. Estoy de loca. Yo, ¿qué? Sí, sí, sí. Tienes color. Yo quiero una arancana. Una, dos. Toma. Vale, vale, vale. Bueno, si están bien, ¿no? Si están bien. Vale, vale, ok, ok. Pues venga, venime aquí primero. Yo pago también por acompañarte. Vale. Espera, que has flipado. ¿Y dónde estamos? Y se nos ha cerrado la puerta detrás. ¿Y esto qué es? No hay un objeto. ¿Y de qué tipo es? Vermell. Armes. Vermell. Armes. Mira una pieza. Vas a darle candela. Espera, veus que en aquesta fitxa que ha sortit ara, sota del 2, que és el que hauries de pagar per poder fer aquesta acció que et permet fer aquesta estància, que és la vigilància de mirar una altra fitxa d'aquestes i tal. Sí. No és que sota del 2 hi ha un ordinador, hi ha una pantalla. Sí, sí. Pues si és que hi ha alguna carta d'aquestes que et surten a la mà, que... Si té tal, pues puedes hacerlos sin gastar les dues cartes aquestes per fer l'acció, per fer l'acció de guany. De compartimiento. Ah, va, 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 una room. Vale, vale. Vale, vale. Si tengo la consola, puc mirar que hi ha en aquesta o en una altra. Carta, ja, ja, pues si hubiera la consola, no? Sí, pues cuando habla de eso, referees a aquest dibuixer. ¿Cómo era? Alt-Shift, no? Alt-Shift. Sí. ¿Seguro? Bueno. Bueno. Vale, vale. Tenemos un espectador. Saludé o espectador. Hola, espectador. Hola. Vale, mira, pues yo descarto esta para irme contigo. ¿Eh? Claro. No tengo que flipear, ¿no? A ver. Me toca. bueno ya no queda nada para registrarnos bueno pues aquí ya está el estado de la que me queda de raspar pues gasto una para venirme en aquí venga flipo aquí me flipo ah es verdad primero la carta lleva primero la carta porque igual lo que salga me cago en la muela de haber tirado eso vale pues ésta es un mojón sí con el archivo no, posa las caramón tú las pones caramón y nosotras no las vayamos son milagros de la tecnología del siglo XXI no, no, no no, 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 no si las danas, las danas, las danas que las veo así y yo las estoy callando las vegas vale, vale seguro, eh, no me estoy zangando, eh estoy jugando a las más vamos a flipar aquí quiero flipar no, a marchar yo le he puesto a task para el chat y todo, todo lo has pactado para si no, estabas juntando o otro puerto cerrado no, Iván, re, tío, entran, lo ven y dicen vaya mierda vale, 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 verdad de verdad averiado, me cago en la puta, que se averiado sí, 9, la nave peta, sí, sí, sí sección de evacuación B o bueno yo no quiero ver la tierra esto de momento vamos a y si hay 2 es como la me va y si sólo se activan en el caso de otra destrucción cuando está en amarillo cuando el contador ya cuando está aquí 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 desbloqueó bloqueado a partir del troncha que 3 2 1 ya están desbloqueadas y aquí ya hace por un plan a ver sólo se desbloquean con otra destrucción así que se nota vale vale y objetivos hay dos no en sección de acuación a los dos puntos y aquí no hay cositas para rebuscar un 2 no en 4 vale vale hay cuatro cocinas me voy a inflar aquí a buscar no es hecho movimiento vale vale no sabes cuándo hacen otras acciones y sólo haces una o ninguna tienes que ponerlo como pasa vale vale cuando ni con sí me sí vale vale sí sí en la fase de los alianza toca también te satenar acciones para que no te haga como te salga por ahí al final al principio de brindad lado negro lo que salió hay madre otra granada ya me has de tocar las cartas me cago en que me toquen de ver las cartas una puta rabia no me lo de nada no estaba mal girada oi? porque tenía lo del giro mal y cuando he estado mirando estaba haciendo que es el menú para cambiar el giro para poderla posar B precisamente tenemos una de 60º que va muy bien por las fichetas que esta del centro del tablero es como las 60º pero es una putada porque no... total me toca pues me voy para la cabina es cartos B bueno si es cartos B esto es una cosita simpática que si la nave peta por lo que sea y esto sigue variado solo se pueden salvar dos jajaja jajaja que si eso está a espatllar vale y para que la nave peta maricón el ultimo solo se puede salvar dos si por reparar vale vale bueno de momento no creo que calgui repararla pero bueno respiro ruido ah respiro eh ¿es verdad? uiii joli que puedo tratar con el ruido ya no con las altas dos vagadas para surtir vale ahora que? que pasa? Pero ahora es un acción tan B, ¿no? Si usted entra a su personaje, ¿no? Bueno... Pero alguna citan a la terra, porque yo estoy ya estando contería, nada caminando capa aquí Vale, vale Frente a la cabina Joder A ver, a ver A ver, ¿y para cambiarlo? ¿No se ha hecho una carta para cambiarlo? ¿Qué? A la terra No se va a hacer res més, ya está Pues ya está Pues ya está, puta madre Pues va Ya me veis No es que ya paso de aquí Vale Vale Aquí no puede ver los motores de la mente Bueno, entonces no haces lo de mirar lo de la computadora Vale, vale Vale Hala, ardiendo En urgencias Hala, coronavirus No es que no es extinción, ¿no? No, no, no Joder Ah, el motor Y no te quemas No has tirado un daño o alguna cosa Ah, vale Vale Que de puta madre Cuéntala Espacio Exacto Sí, sí Por ejemplo Si yo fuese el motor 1 Y salió un 3 o 4 Y salió un 4 o un 4 O un 4 Pillaría el gacho Sí Sí Sí, sí Sí, en el mes Sí 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 Al atrás Donde hay computadora Que es la computadora Al de vigilancia Al de vigilancia Al cuadra Estado el espacio Y aquí Mira tal Vale Pues ha gastado Al dos movimientos Ya no puedes hacer Has tirado la carta Ha hecho el descarte Torta Vale Vale Pues No pasas Ah, vale Vale, vale Pues voy para allá A ver Yo me gasto una acción A ver Me descarto esta Para irme a Al motor Pudió a ser A ver La clata Maquesta Al fallo Que es Al compartimento No va a ser Vale, vale Impresante No quiere que se destruya La nave Bueno Pero para qué Voy a gastar Una cosa Que no necesitamos Si con una sección Solo Hay Para que se salven Cuatro tíos Es un poco Inútil ¿No? Pero que yo pienso Que igual Es que el objetivo Es que la nave Sea destruida No soy La verdad Esa una marca Bueno Tenso Y bueno Yo 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 puedo pensar Que te he dicho Que vamos a la tierra Y no vamos a la tierra Está bien Está bien Está bien Está bien Porque lo ha dicho Yo también Porque es un 25% De probabilidades Mira que bien O sea O sea No ha tenido que cambiar No ha tenido que cambiar nada Era justo la tierra Qué cositas Que soy un fin de puta Según que no es la tierra O sea Es que es así Ya fácil 5% Si aplicas el factor De conversión Sergi Es que D no es la tierra Sí Ya no Bueno Sí Sí Esto Vamos Tu torta No sé Qué opinas Pero Que tío No van a la tierra Vale Pues Había Ahora yo Me quedan Tienes que tirar un ruido Así De verdad A ver Roll 3 3 No 3 Viene de aquí Nadal Ala Está posat Posat Y me queda Hacer una Ahí Le he tirado la carta No Sí Y me queda Otra acción Puedo hacerlo De chequear el motor A ver Chequear el motor Cuántas cartas gasta A ver ¿Cómo, cómo? ¿El qué, el qué? Sí Que no Yo no la tengo Si en contra Sabe tirarle la carta Que has tirat A la que has tirat Ara podries arreglar-lo En caso Que has poguessis arreglar Clar La directiva A la motor Ah No Es veritat Es veritat Bueno Pues fes un canvi I t'he tirat una altra Si no La primera partida No Bueno Que carta se la ve Sabeza Es igual Me da cuenta Que pot ser la motor Hostia Ahora es igual Y eso cuánto cuesta Dos cartufas Bueno Pues Va Cruzaremos los dedos Tiro los dos Y cruzo los dedos Ahora ya Sí Ahora ya Estaba aquí A ver Vale Está ok O no Muy bien Es pactado Es pactado No Yo de motor S Tu pilotar no sé Si sabes De coordenadas Yo de motor S Pues ya pasen Pues ya pasen Tots Passa un De volta Y flip Se dice la acción De la acción De la acción De la acción Vale Va a quedar de tiempo Y el de autodestrucción Y no hay aliens Por lo tanto La fase de aliens No No Ya Ya Carta de eventos Sí Hay que parar un evento Bien Que ha salido Compostos no son maldades Están al lado Que no hay No sabemos dónde está Ah En la Inicial Claro Verdad Sí El fuego se propaga A través de las cerradas No pasé Pues nada Vale Pues mira De la puerta No me sería que apagar Y salir a provocar Sin El parque lo es Mirad El parque Ah sí Tío Vaya Ya han tenido La nave Con cuantos peta Con cuantos incendios Con 8 o 9 también Con menos Claro Si están todos en foc Tota la nave No pasa re No os comas los No No me digo Vale Ya han 3 Pues que bien Hay un montón de compartimentos Y ya van 3 jodidos Joder Ya está Yo no quiero Vamos 3 ¿Por qué? No Un da ruido Vale Y a mí Si me sale un 3 o un 4 También voy a pringar ¿No? Sí Porque hay un ruido aquí Bien Ah ya no hay más Vale 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 Pero luego tengo que tirar Y puede salir otro más ¿No? Ya no Ah guay Pétala 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 ¿Cómo que es la cosa que ya? Sí Todo Taca Que es uno No 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 Pero Es de los ataques Donde se mira el El ataque de intruso Aquí De aquí Esto será con ataque Vale 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 Tenim dos espectadors Uau No 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 lo veíeu Tenim 0 Després teníem 1 Ara tenim 2 Hola espectador Que? Pues ya está la barba No Tiro yo ruido No No han de robar cartes O algo Ahora con la calle y todo ¿No? Espera Espera Eh Roll A ver Ha salido un 2 O que bola Hostia A ver A ver A posa A ver A posa Alex Aquí Aquí Sí Vale Jugamos en cartas Vale Yo no tenía Es que me pillo Las 5 Estas que quedan ¿No? Ah O sea Que te interesa Igual No hacer muchas acciones Por si te viene Un bicho ¿No? Es que se va a fallar 1 Ahora No sé No sé Venga ¿Este dentro de la arma? Ola Tres barras Ah Pero un toque No sea un doble toque Es un toque No malo No sea un doble toque Gracias por ver el video. ¡Oh no! ¡Hostia! ¡Los botones no están reparados! ¡Ya está en nada! ¡Honolulu, ya verás! ¡Honolulu, ya verás! ¡Honolulu! ¡Honolulu, ya verás! ¡Eventos! Un momentito... Es que al corporativo meu... Es que no sé si estoy pan sangue... Ya que sé... Hombre, una cosa... Se supone que con el cadáver lo podemos analizar, ¿no? El cadáver del alien... Pero para eso hay que arrastrarlo, torta... De donde tenías que llevar... Para el laboratorio... ¿El cadáver del alien? Claro... Claro... Hasta el cuerpo aquí era... Ah, vale, el cuerpo del alien también... Vale, vale, vale... Claro, porque eso luego nos da ventajas en el combate... A ver... Bueno, pues lo buscamos... Lo busque aquí el piloto... Que potser debo estar por la seva banda... Pues es que en Álex... Ya, com que se'n vagi allà al radio... M'ha de que apagar el foc... Es que... Vale... Vale... Me vengo contigo... E4... Lo que pasa es que como salga un round 2... Entera de ruido... No sale otro... Otro bicho... Pero bueno... Si estamos juntos... Mejor... Vale... Te hubiera gastado un tiro, ¿no? Vale... Pero que tienes que quitar... Si le has pegado un tiro... Tú tienes que bajar uno de... De la... Ah, vale... Tres... No tenías tres... Tenías dos como héroe ya... Y como mentís... Madre mía... A un nivel extremo... Te quemo... Munición 2... Munición 2... Munición 2... Cada vez que implica... Munición... 2... Ah... 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 Vale... Vale... Ah... Vale... Madre mía... Ya no decía nadie... Estoy paranoico total... A ver... A ver... Espérame... Un momentito... Sí... Vale... Eh... Venga... Me descarto... Ahí está... Corporativo... 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 Claro... Vale... A ver... Bien... Vale, claro que no, eh Tampocas aquí solo la fecha y simplemente que portas aquí No puedes portar una otra, o sea, no puedes coger un huevo Ni puedes coger otro cadáver, ni puedes coger el cadáver este azul Solo hibernación Pero has pegado un co, ya has Te queda un motor, ¿no? O sea, ya has hecho dos acciones, ¿no? Así que ahora le toca al siguiente, ¿no? Ah, vale, soy yo Vale, vale Ah, perdón Vale, vale Pues me vengo aquí al Aquí, aquí hay Aquí de carnaza Para coger cosas Ruido, a ver Uno, dos, uno, dos No, por favor, uno, dos, no A ver Eh, serpita buenas Y en... nada Nada, bueno, me descarto una, ¿no? Espera, tania Mi nombre, Danit Aspectador Hola, Aspectador No digo a MyRed, tío Son uns... Son uns fils de puta Eso es lo que son No ves que entran aquí a gastar ancho de banda De pobre Twitch Ah, sí, sí, sí ¿Qué es Amazon? Eh Vale ¿Tanto? Vale Mira, yo me descarto la interrupción Vale, mira Me descarto la interrupción Para hacer el move ¿Vale? Y ahora como Me gasto una de registrar Que la tengo aquí Y lo que me deja Yo voy a coger dos cositas Bajo en uno El contador de objetos ¿Vale? Y robo dos cartas La arte es un besomazo En la otra carta ¿Cómo se deja el inferior? Vale Esto es... Tiene todos los colores Vale Aquí Vale Encopio dos Las que quiera Tiene que ser el mismo De esto O puede ser el mismo Vale Mecánico Armas O curar Vale Vale Yo tengo cosas Yo tengo cosas Para arreglar cosas Una Y dos Que aquí pueden salir bichos A ver Un chat del Twitch Ah Un desespectador Esladix Vale Vale Y la otra Aquí todo el mundo va a su puta ola A ver A ver Vale Pues me quedo Me quedo Vale Esta la descarto Y la disuadváis a tot Como asuadváis a tot No vale 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 Ok Pues también la que Algo se ha ido ¿Dónde ha ido? He ido para dentro Vale 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 Aquí ¿La puedo usar ya? No era esta, eh Creo que me he equivocado Era la otra No, no Espera Dame la última Creo que era esa Ah Que al lío Vale Bueno, la puedo usar, ¿no? La uso Venga La flipeo Esto que lo puedo revelar en cualquier momento, ¿no? Ah, sí Ah, vale Bueno, ya he gastado dos acciones Una para moverme y otra para registrar Con lo cual Vale, pues tiro yo De momento, encara no la gasto Venga, vale Muy bueno Aquí La gasto una acción Tiro ruido Al piloto no le puedo pegar un tiro, ¿no? X X es nada, ¿no? No pasa barrer Vale, pues si no hay ruido Ahora viene aquí Y aquí Registro O sea, pongo los objetos en dos Joder, veus Ahora me gira más Tiro Ah, tío Abans qué coño Toc menú ¿Qué se torna? ¿Pel mateix joc? ¿Quin giro poso? Tiro 30, ah, vale Ah, eso sí A ver, es que viene por el 60 Y no me la van a pegar las cartas ¿Qué se torna pero no ha vingut? Vale, abans quedaría tres o de sub dos, ¿no? Tenía tres o de sub dos Como salga un bicho se lo va a comer con patata Registrar Pero no te quedaría ruido Registrar Pero no tiene la carta He basat els objectes a dos He tirat una carta registrar Aquesta l'he tirat per poder-me amoure I ara vaig agafar un puto objecte Del que em doigues para mí Ya me has sortit una X Vale, vale Ah, ah, ah Encantado Ya teme, ya teme Pero hoy no Mañana Mañana Vale Y la meva La sala de acción segura que esta Pues ya estoy yo No, de registrar, ya está No puedo ferra el curso Vale ¿Te pagas el foro? Ahora pues vete por ahí a pagarlo Pues vete aquí a buscar para pagar Va Registra en sitios, busca en extintor Busca la sala aquella Anteincendios De cuatro pasan a tres Que yo he quitado una cosa Voy a agarrar el soldado Que haya salido lo mismo que había Un dos, vale 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 Es una llave inglesa ¿no? Un golpe en la cabeza Espérate No me tientes Que tengo una escopeta Una cosa te digo Dos escopetas tengo No, no, no te voy a hacer una cosa Ah, ya Primero me voy a mover O registramos No, si no tengo que registrar No puedo registrar, ¿no? Hola, hola ¿No es un gitano? Aquí arrapiñando lo que se pueda Un pancho ¿Qué pasa? Que lo vais a vender Lo vais a cambiar por balas o por medicinas Tranquilo, tranquilo, loco ¿Para qué tenemos el puto sin todo? ¿Para qué me es Donald, fuck? ¿Qué? ¿Qué va? ¿Qué va? No, hombre, no Que tú eres espectador 1 No se me ha acudit cambiar la cámara ¿Por qué ya me dirás tú ¿Por qué estás conectado al Twitch? No sé ¿Para ver de tú? ¿Qué son los pasillos de servicio? O para ver si cambia la cámara en vez de las cartas Ah, vale Ah, vale Ah, está guay Pues de momento Mira, me muevo al motor Sí, porque no me fío de ti, tío No me fío de ti Y lo quiero ver con mis ojos Ah, sí, perdón ¿Puedo bloquear al usuario totalmente? Ah, ¿sabes? Ah, ah, ah Y me muevo Y me muevo aquí Ah Marquí Aquí No, no Bueno, normal Momento normal Le tiro una carta He tirado la de paseo de servicio Pero va a ser momento normal Otro ruido Venga Pues mou-te, ¿no? Et poso donde estabas Que el Alex te ha posat mala mea X Silencio Y ahora he gastado una, ¿no? Ahora voy a gastar esta que pone cero Para hacer unas reparaciones de motor No había nada, Alex, que te diga hasta la vez Bueno, pero el mecánico soy yo El que es un... O sea, nos fío una merda Y el siguiente que toco un motor le pego un tiro Como alguien se acerca un motor le pego un tiro ¿Nos podemos atentrar a nosotras? No, no, no Adrián, miro yo lo que hay aquí A ver, es reparación, ¿eh? ¿Lo puedo dejar? Vale, está ok Muy bien, Alex Bien hecho Ahora tenemos que ir para adelante Ahora, ahora que el cabrón nos está apurtando Son imbéciles Vaya tela Bueno, Alex, ya está Ya está Ya está Ya está La acción, ¿no? Sí Vale, pues para que la primera acción Esta carta de registrar Y registro Y busco Tú sigue buscando Que yo voy a contener el fuego, Alex Sí Creo que sí Ah, no Mierda Mierda Es de computadora ¿No aporta? Ah, no Ah, no Sí, sí, sí En esta Sí Si no No puedo 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 cerrar la puerta Sí 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 Yo te haré aquí esta Vale Para proteger el motor Vale Eso es una primera acción Que se puede registrar eso Después cuando venga Y Hemos acabado de registrar Para ver si tenemos un puto extintón Aquí Y ahora Ah, espera Yo he registrado Sí, pero no me gusta eso O O a uno que no voy a cambiar Sí, ahora que estoy pensando En la segunda acción Que hace Sí Ya un ruido Ya, ¿sabes? Bueno Bueno Con fuego y puertas Se puede aislar también a un alien Ah, pues tiro eso Tiro eso Y pongo un marcador de aquellos de daño En el compartimento donde estoy ¿Cómo? ¿Cómo te nágued? ¿Lo ha cascado? Ya está Lo puede cascar Lo puede cascar ¿Lo puede cascar? Sí Con la carta que he tirado Sí De volución Coloca el marcador de fallo En el compartimento donde estás Vale, voy a parir Pues esto Este Aquest cabrón no Es un saboteo A gordo Madre mía Ya está Ya estoy Si toca el David Porque tú no tens cartas David, ¿fas algo? Aquí no tiras la carta Pues esto paso No Si no paso es que Exacto Yo tiro esto Y con coste cero Ah, vale, vale Perdón Sí Y tanco la porta Que es ¿Dónde? Dentro del caldero Ah, vale Aquí o aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí La porta Sí, mira, claro A dalt Para que entri el foc ¿No? Qué tío ¿Cómo sois? Ya está Ya está Ya está Ya está Estadolos Ah, mira A puerta destruida No, no Ha estado Uno Vale Ya, no No, no Tiro yo Muevo aquí Otra vez A la cabina Tiro descarto La carta Tiro ruido Que ese loco Oma Que ese loco Oma Cuatro ¿Dónde está? Cuatro Y ahora sí Que ya paso Con el ruido A misión No hago nada Vamos ¿Qué? Se acabó Vale Ahora Alex Mueve el marcador De tiempo Ah, vale Muevo el marcador De tiempo Dicen Bueno, eso sería Lo último De lo último ¿No? Daño por fuego No hay ¿No hay el evento? Los eventos Vamos Eventos Cortocircuito Todos Amarillos Explorados Tengo una computadora Luego Retirar la ventana Y tal Tal, tal, tal Oh Qué tío Si está más que claro Que vamos Ya sabes Que rápido Que te hagas Cuberto Ya se ha quedado Allí La cápsula De mando Para Para Jugador inicial David Para que quede ahí ¿Eh? Jugador inicial Espera Ah, bueno, no Falta Falta Venga Zarpa Vale, bueno A mí Puedo tirarle Porque Bueno A ver Un 1 Vale De aquí Está la puerta cerrada Esto que sería De aquí ¿No? Pero del otro lado Vale Ah, sí Ah, vale, vale Vale, vale Vale, vale Ahora sí Puedo iniciar El pasado David Yo he tirado ya Que ya he tirado Al 2 Para sortir Y le pulsar Puedo iniciar David Va, va Es que tío Bueno Lo dejamos aquí Es igual Sí Y Voy yo, ¿no? Me robo 5, ¿no? Ahora Juega que iniciar David Sí A ver Flip Vale Epa Pues se cogen todas Ah Vale Y el 5 5 Venga 5 Vale Juega Y yo ¿No? A ver A ver Que la partida Mecánico Aquí está Vale ¿He pasillos de servicio Por aquí? Sí, ¿no? Estoy Sí He pasillos de servicio Vale Pues Me voy A Aquí A donde está La La cosa Que está Bueno Sí Pero me voy Por la galería De servicio Vale Me voy A otra Torta ¿Cómo lo ves? Un reparar cosas En las averías Sí O dejarlo aislado Yo Si le cerramos puertas Mira Voy a hacer una cosa Bastante inteligente Una cosa Bastante inteligente Porque si quiere Si quiere Le voy a joder vivo Mira Le voy a putear Cabrón No va a ganar Me voy por la galería De servicio ¿Vale? Me gasto En la galería De servicio Tiene que tirar una otra ¿No? Para hacerla servir Sí Vale Me descarto La interrupción Vale Y me voy De aquí Atención A aquí Esto es una ¿Vale? Y ahora te tango la puerta Y ahora Y ahora Y ahora con ¿Eh? Sí No sé qué está diciendo Lo quiero romper todo Pero si lo rompe todo No te escapas Cada hora Las cápsulas de escape A ver cómo llegas Las cápsulas de escape Con las puertas cerradas Bueno ¿Puedo abrir puertas? No Se lo ha dejado En la averiada Es tan rude Que lo ha dejado averiada Si la cosa se pone muy mal Venimos tú aquí Nos saltamos Y el que pete Aquí están Sí Toma ¿Tienen que tirar ruido Al entrar aquí? ¿O no? Vale 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 Y lo da Vale Que esta carta Va aquí al descarto Vale Vale Venga Me toca a mí ¿No? Sí Las reacciones Sí Me quedan dos Al menos Lo tenemos Al menos Contenerlo Que nos podemos ver Por la nave Me descarto de esta Me muevo Aquí arriba Ya que es El filófano Vale Tiro ruido Ay FTF R Uno ¿Cuánto es por tem ya? Tal uno Ya cuatro objetos Ah no Ya dos objetos Vale Me he movido He llegado aquí Para registro Verde ¿No? Vale Una pregunta ¿Cómo vas a escapar De la nave Si la revientas? Ah Vale Vale Ya está Bueno Uno Tres Acabo de enseñar La mea carta De objetivo Para el Twitch Ah No la he visto Aquí Ya lo sé Por eso He visto que estaba Seros espectadores Dicen que no está mirando He hecho enseñarla Porque así Cuando me llevo el vídeo Después Dicen Oh Que os lo creíeu Tot Os lo creíeu Tot ¿Qué haces loco? ¿Qué haces loco? Adiós Vale ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué en compartimento estás? Aquí en computadora Es la pieza de compartimento De la nave Sí, sí Sí, sí Vale Aquí me voy a poner la putada Que he atacado la puerta Pero bueno Ahora la abriré Tengo que pensar Tenga, tenga Es igual No pasa re No pasa re Claro Tú Alex Ya estás ¿Qué? ¿Qué? Al final El karma Dio pasada la factura Bueno, pues tardarías la carta así Pero si Uy, ya pasas Li sortirá un álien Y se el menjará Tú, tranquilo ¿Qué? Lo único Vale Eh, eh Esa mano blanca El objetivo no la quiero ver, eh Shift alt Se va muy rápido Cuidadito Quita la mano Quita la mano Que no Estic vigilant De la estona Que era un frío Vamos O va, claro Amigo He visto una cosa Que me interesa He visto una casa Que me interesa ¿Puedo? ¿Aquí? ¿Aquí para registrar? ¿Aquí? ¿Dónde está el marcador? La tengo La tengo Voy a registrar Voy a registrar Pues me pillo Dos de De objetos De estas de aquí Y me quedo con una ¿No? Vale Ahí ya Le estamos cogiendo ya Vale Vale Ya está Vale Vale Me quedo con esta Algo que la trae No es excedente Pero Ay Otra vez Otra vez Venga A ver Vale 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 Esta me la quedo A ver Por aquí Venga Y Siguiente ¿No? Vale Pues No Ya que no Por surtir Pues me muevo Aquí Y Siguiente Voy en otra Verriada Sí Ahí sí ¿Cuántos objectas ya había? Ah Dos Tiro ruido Uno Fuck ¿Cuál es la garra? Que ha disfrutado No Uno Eh ¿Puedo activar la despensualización Aquesta? ¿Qué coño es eso? ¿Ya veréis esto? ¿Qué pasa? ¿Se va a todo el mundo Tomar por culo? ¿O qué? Mira la estancia Presurización es subir la puerta Que sube Tom dispara a la espalda No Pero Puedes dar compartimentos O sea Las estoy buscando Las estoy buscando Control de cámara de estancas Escoja un compartimento amarillo Cualquiera Que no sea Control de cámara de estancas Además Los pasos No deben tener puertas destruidas Vale Cierra automáticamente la puerta De cada pasillo Que esté conectado Al compartimento escogido Y coloca la ficha de despensualización En ese compartimento Para representar Que la defensa de emergencia Está activa O sea Tancas un compartimento Con portas Y ¡Fua! Y sobra Y le vas a una mierda Si alguna de las puertas De los pasillos Unetados al compartimento Escogido Se abre Antes de que termine La fase De los jugadores En curso Retira el tablero La ficha de despensualización Vale Si todas las puertas De todos los pasillos Unetados al compartimento Escogido Están cerrados Al final de la fase De los jugadores En curso O sea Después de que Todos los jugadores Hacen pasado Todo lo que esté En ese compartimento Muere inmediatamente Sean personajes O intrusos ¡Oh! Retira el tablero La ficha de despensualización ¡Oh! O sea A ver A que se voy a entender A ver A ver A que no nos la volvía Tiene acá El compartimento amarillo ¿No? Sí, ¿no? Aquí está él ¿No? Sí, claro No Pues sí Estaría de puta madre Un problema menos Vale Y eso No está Cero Dos Vale Pues Ya Es amarillo Pero no puedo Asistrar O no pintarlo Para asistrar Oh, qué pena La del fuego No sé qué No Ah, pues ya está Ya pasó Estará por abajo Ya pasó Tírale Cortocircuito Está aquí No, pero mira Lo que pasa con la cosa Es que te falan bien Retira este evento De la partida Y vuelve a manejar Junto al mazo de eventos Y su pila de descarte O sea Que esta Vuelve a Entrar No, no Cuidado Sí Solo esta Y baraja O sea Que ahora Se podría propagar El fuego Del Del Ibernadero Bueno Para ver Un bicho ¿Qué te vas a quedar Aquí toda la partida? Ah, vale Vale Eh A ver Esta puerta No te vas a atorrar A ver A quien le toca A mí no Yo creo que también Igual Paso Pues si puso Si puso más 3 Se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Vale Pues muevo Eso de tiempo Estamos en 12 Eh Avanza la bolsa Bueno Primer evento No Ya estoy Avanza la bolsa Lo último ¿O qué? Vale Pronto Fallo de soporte vital Coloca un marcador de fallo En todos los compartimentos Verdes explorados No Retira hasta dentro de la partida No Este ya está hallado Y el otro está incendiado Se va afuera ya Todos los verdes ¿Para qué le he puesto a foca Que he dado ya? Ah sí Ya tenía foca Vale Pues a mes a mes Está roto Vale Guay Y aquí también Ah bueno Ya está Verde Qué muy bello Verde Verde Lástima Ay La 2 Y la lucha es gris Curioso Pues ya ni así Ah sí Con la sección Vale Y al foca O dir que contaba También como a una Yo creo que no Sí No sé Yo creo que no Que son nueve variados O nueve juegos Pues nada El fuego no No conta Por eso Adulto Yo Venga David tira Un 1 Un 1 Es aquí bonito Ajá Aquí dale Aquí dale De la bolsa ¿De dónde? Aquí dale No están las dos alpantes Ay mi mamá Adulto Un adulto Nada Vamos por la bicicleta Sí Sigue Ah pues muy bien Joder Hostia Estupendo De la vida A ver Tío ¿Cómo? Ahora ¿Cómo? 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 Tío ¿Cómo? Verbo Ah vale Esta de aquí Róbo Vale Aquí, suelta a suelta Aquí no, no, aquí Ah, aquí, ah, vale Ahí me vamos a Uff Tiene que ser El Breacher o la Reina Vale, vale Solo aplica el Breacher o la Reina Vale, vale Vale, ahora tiene un ruido Hay que le salga a la Reina Hay que le salga a la Reina Hay que le salga a la Reina Uff Vale, vale Vale, vale 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 Bueno, el avance de la llora es eso, ¿no? Vale 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 Mmm, probando Esta ya me ha sobrado la Reina Se mueve, ¿no? A ver, a 5 Vale A ver, a 4 Una Pues no sé qué hacer Y ahora que comienza Va, me muevo, va Venga, comienza a ser el día No va a quedar, va ¿Qué era eso? ¿Sabe comunicaciones? Enviado el señor Vale 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 Y tiro ruido Sale un maravilloso Garras, juli Pues Che, che, che ¿Por qué? Ah, y ve que va a mí Pero si estoy en un compartimento al lado O algo, ¿no? ¿Pero ahora o ya todas las operaciones que me han enganchido? Acerta que es muy bien y ya está Vale, vale Vale, espera Que solo me puso el D Eh, al 3 Ah, y puerta Ah, se ha rotatado Lo he dicho a este porque se ha pirado Acción Ah Ah, y va por él Lo que pasa de mí va por él Guay All in O sea, tengo una carta que no sé qué hostia hace Mira Y reduce en un contador de objetos ¿Qué coño es el contador de objetos? Pues lo de la loseta ¿Qué? La loseta Las cosas que puedes buscar Ah, vale El compartimento donde estoy Pues es mío O sea, es mi contador de objetos No sé No es que no vaya a decir mail No se va a registrar Quita Quita el ojo de ahí ¡Quita el ojo de ahí! Vamos a cuidar Bueno, espera Es que ahora estoy pensando Más que fallo Hostia La mierda La mierda Destrucción ¡Qué bien suena eso! Y qué suerte aquí Espera Dos y cascao Hostia, otro cascao Uff Uff Otro cascao Yo no digo nada Pero esta punta explotará nadie Dos Tiro ruido Tiro ruido Ah, espera Lo voy a descartar Perdón Descarto Tiro ruido Dos ¿Tú puedes abrir puertas en remoto? ¿Torta? Desde la consola Aquí estás, ¿no? No, pero con esta de la consola No puede salir a cerrar una puerta en remoto Ah, yo sí, yo sí Yo sé que voy a hacer Yo tengo aquí estabilidad Vale, tengo que tornar aquí Y Y Y sacarle a pasar el alien Al amigo Al amigo Sergi O pel camí Pel camí También puedes bajar Para aquí abajo Y aquí abajo Yo me puedo intentar Dar a la fuga ¿No? Todas te ataca Bueno, tira el Alex Ahora Bueno, pero tengo cinco acciones O sea Uf Y surge un tres ¡Uuuh! Cuando más Esa que no te Esa que te aquí Esa que te he impuesto Ostras Bien 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 Aquí abajo Ahora voy yo Hasta acá vale un punto, ¿no? Una carta No, primero reparo Ah, ¿no? ¿De qué? La alarma que he escuchado No, no, no Pero reparar, reparar ¿Por qué? No, con esa carta no Pero Ah, vale, vale ¿Cómo? Buah No, no No tengo ninguna de combate En combate No Pirarme de aquí Y te atacar a él Vale, vale Bueno O atacarlo tú Sí, mira A cuerpo a cuerpo Una leche que me infecta Me piro Ah ¿Eh? Pero ¿No dices que no puedo utilizar La pistola con Ah La carta para dispararla Para disparar Ah Ah, vale, vale Pues Ah Venga Pues está para disparar Bájate una bala A uno no queda Bajado Vale Y dispara mal al lado rojo Que con esa escopeta Si sale un punto de mira Vale como dos Vale Ah, sí Guay Y tienes que traer ahora Pues Adulto O Larva Ay Ha fallado La segunda acción Puedes tornar a disparar Con el nombre pues claro Por supuesto Eh El Registrar La dispara Nada, vale Yo Ando para allá Las nerviosas Las nerviosas De nadie de adelante Vale Nervios 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 Vale Vaya van dos Vale De cuándo a la vida Ahora Por lo cual Hay de aquel Sobre Es que esto La carta De humillante Sin ¿Sabes? Sí, sí No es esa carta Se asigna a este tío No Este tío ahora Tenía cuatro Pero la segunda La vez que disparas Tras una carta Y me digo Ah, no Es que ahora te sí Puedes dos toques Y después Ahora no Matas Antes de la que se matas Ahora no Es un cachondeo Entonces Puedes un tiquete menos Y bueno Es un rarísimo Sí, sí, sí Es un cachondeo Es un cachondeo Exacto Bueno Eso es Vale Pues ya tiro yo ¿No? Carto de una carta No he inicio La autodestrucción Sino que me muevo Lo digo Para que os quede claro Que no he inicio La autodestrucción Són capullos Ja en teniu Un altre de cascat Ja en tenim Un altre de cascat Vale Ja tiraré el ruido Tres Que guai Que t'hagui enganxat A ruido Això és la primera acció Segona acció Que és Aquesta un partiment Un No Queda aquí Almacén De shopjet Venga Registro Uno rojo Registro No 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 ¡Ho, ho! Pero eso es una putada, eh. No es. Ya, de bichos, ya, ya, ya. ¿Y yo? No, ahora ya no. Cuando la tengas hora, tú subes una alarma y al ser allí una reina. Sí, eh. Ya no lo sé. El tema es que tenían todos los de vuelta. Puede seguir pegando tiros, ¿no? Supongo que no, me queda una. No, lo has disparado dos vegadas. No, dos vegadas. Ah, por recargo. ¿Cómo? Sí, por supuesto. ¡Cling, cling! ¡Hala, dos tiritos más! ¿Gasto esto? Vale. Vale, pues... Yo creo que no, eh. ¡Oh, ho, ho! Pues sí. No le das carta, que esto se la pongo aquí pegada al arma, tío. Porque si ella recarga el arma, tendrá cuatro balas. No. Porque esto es un cargador. Aquí no digo que te den dos balas. Aquí te dice que amplía tu capacidad en dos. O sea, si ahora recargaras el arma tendrías cuatro. Pero no te han dado dos balas más. Claro. Eso sí. Sí. Y a más a más, tens un pinza cuatro. Pues sí, está guapo. Bueno, pues nada. Sí. Segunda, otra cartita, para disparar. Y venga, vamos allá. Otra carta me cae con dinero. Vale. No, nada menos. Sí, sí. Ya está fuera. Vale. Estoy pensando. No sé si pegarle el último tiro o a mí por patas que hago torta. Porque como falla el tiro, me va a pegar dos veces. No va aquí. Una cuando le pega a él y otra cuando me intente escapar, ¿sabes? Buena mierda. Puerta. Ah, qué guay. Y un dos. Tiro ruido. Espera, perdón. Yo no me he descartado. Ahora sí. Cuido. Dos. Uf. Vale. Ya estoy. No tengo más cartas. Yo sí. Eh, yo me escapo. Que le pegue. Pero luego él se puede mover en su turno. En el turno sí, claro. Para salir a... Ahora le pego un tiro. Ahora le pego un tiro. Ahora le pego un tiro. A ver, claro. Ahí. A mirarla. A ver. 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 Es que ni la diferencia entre que es útil de eso al punto y al punto de mira. El punto de mira es a cualquier bicho. Ah, vale. A ver. No. A ver. A ver. ¿Y el punto de mira si es escopeta C2? Si es un punto de mira, aunque no, pues es un punto de daño A ver, esta no Que sea un 3, que sea un 3, que sea un 3, que sea un 3, que sea un 3 Como Un 5, que cago en la puta Un 5 de la disco Vale Ya está tu Tom, pues apa Eeeh Fema de evento Evento Un ataque de intrusos Ah, pues venga Que, pues fema de ataque de intrusos, ¿no? No ¿Quién es él? Pues eso, diga, fema de ataque de intrusos No Pero algo, ¿eh? Que bien Que bien Pero qué, eso en principio no, ¿no? ¿Por qué? Si no surt el dibuixet Porque es un reclamo Ah, ¿no? ¿Sos del dibuixet? No, no, no es nada, no hace nada ¿Pero lo del dibuixet también es en ataques o es només en lo otro? No, no O la reina Ah, claro Cuando te ataca, que es raro, ¿no? Bueno, cuando me ataca pero falla Escribo ahí, ¿oh? Vale Ah, pues venga Vale Vale, coloco un marcador de falla en compartimento explorado que tenga el número de compartimento más bajo ¿Número de compartimento más bajo? ¿Tienen número de compartimento los compartimentos? Sí, 0-16 ¿Tú? 0-16 0-12 Mira, tengo el número 0-9 0-8 ¡Hostia! 0-7 0-2 ¡No te lo veis! Hostia Ahí Y la... este es el 0-1 El 0-1, el 0-1 No, no, bueno No, 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 pero eso no está explorado Ese está descubierto en el 0-2 Claro que se ha explorado En el 0-2 Ya está variado Oh Vale, avanzamos la bolsa Adulto ¡Joder! 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 Chum 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 Esta otra va a salir, eh No, eso es al 3 No, eso es al 3 ¡Eh! Para, para Ah, bueno. Ahora que eso está bien Vale, vale Tira, que saldrá la reina ¡Pállatela! Tío, ¿y yo para qué me ha sido la reina? No, no. No, espera, que ahora aquí el principal es aquel, eh. No, no, no. Espera, no, no, pero es que me salen esas peras. No, 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 que he hecho la tirada de ruido que esta porque ha surgido tal de allo. Estoy enfriando los ruidos. No, no, eso es queda así. No me ha acabado el torn. No, que sí, que eras tú. Es que yo me acabo de agafar yo ahora para morirme aquí para pensar que me ha acabado, pero que no. O sea, tú has hecho el ruido. Ahora, ahora tengo que hacer David y después yo. Si que eras tú principal. Si que ha sido tu primer. Venga, voy. Exacto. ¿Esto me ha salido uno o no? Pues de puta madre. Ah, no, no hay nada, vale, vale. Hay un ruido aquí. Vale, pues quiero yo ruido. Tres. 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 La puta mierda ya. La ruida verás. La reina. La reina, la reina. Adulto. no perfecto que, y ahora que no bueno eles 水, faltan dos dos ¿Quién es? ¿Soy yo? Ah, soy yo. Vale, vale. Pues... Vamos a hacer una cosita. Me voy por los pasillos de servicio que me ataca aquí. ¿Dónde me voy? No hay uno, hay tres. ¿Y si fas la primera acción para Anartan, el tío t'ataca ya o cuando acabas de hacer las dos acciones? No, me atacará ahora cuando me voy no. Yo creo que no. Todavía se puede hacer dos acciones y después te ataca a él. Bueno, para que hagas acción, se bajas dos, me voy y me voy y te amas a los compartimentos. No sé. Me voy aquí a la sala de comunicaciones. Unos grato. No, me voy al quirófano. Si me pega no me puedo cubrir. Aquí. ¿Me pega? Pues venga. Hacemos un ataque, ¿no? Le saco carta. Ya las tengo cuatro, ¿no? Ya las he sacado, ¿no? Si tengo cuatro, ya las he echado. Ah, no, no lo he tirado. Aquí. A ver si es verdad aquí. Vale. Ah, vale, vale. Hay que tirar otra, ¿no? Bueno. No, que para el pasillo tengo que gastar una. O sea, el pasillo DIO. . Vale. La de... la de... la demolición. ¿Qué me han hecho ahora? Mariconadas. m aquí sí relación por la mela arte y luego se echa el mazo aún no ha salido abarata la broma vale, pues disparo me quito una bala me quito disparo que falle no, FTF FTF, no vale FTF, es una cosa rara y que pase no, no, tiro toma toque y encima con la escopeta esta mía le hago una herida adicional bueno, pero tengo que hacer una herida espera, espera, que venga a mirar si le falta herida o no ah, no, 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 porque es el punto de mira que sí, fijo que toca sí, sí pues sí, pues dos heridas, ¿no? dos heridas y tiene, hijo puta dos no, 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 venga tío, muerto eso es mi primera acción hostia, me la he cargado una vez ahora hay que poner en cadáver está puesto en cadáver, ¿no? sí, está posada vale, pues me muevo ¿A donde hay fuego? ¿Esto qué es? ¡Mira! ¡Sistema de incendios! ¡Ah! ¿Y el boco qué? Me pongo moco, ¿no? Sí, sí, me pongo moco Sí, un 2 está posado ya, ¿vale? Me pongo el moco Ya está la maneta sobre el meu moco ¿Vale? Ya ha fet 2... ¡Ruido, ruido! ¡Ruido, ruido, ruido! Después de treure el... A tratar el numeret ¡Puta mierda! Ah, aquí lo digo, Green Slime 3 Ah, pero es que era la chuleta, un tulti Sí, espera, ¿no? Y... Te he descartado una carta que me he movido que no me la tengo ¡Cero! ¡A ver, a ver, a ver! No, son dos, ¿no? Ah, era tres, perdón, sí Tiro, ruido, ¿eh? Tiro ruido, ¿eh? Ya he hecho, ¿eh? 1, 2, 3 Voy a darle aquí Y esto de control de incendios no nos interesa A los altos, ¿no? Ah, está. Uy, que me he puesto tan mute, perdón Ya ves... ¡Madre mía! Otro ¿No hagas a la pala? ¿Eh? 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 Sí, pos punta Eh... El canal de... Ahí va, ¿no? A ver, sube ¿Por qué? No, no, los estamos cargando todos Madre mía Otros killers ¿No se supone que hay un nido? Total midst, ¿eh? Si petamos el nido, ¿dejan de evolucionar o...? No. Si estás en el nido y sale una reina No me recuerdo lo que Y a mí sabes al nido Pues encima huevos Ah, sí, que ya podías agarrar un huevo Al portarlo al laboratorio Investigarle más Tendríamos una vantaja de aquellas a los ataques Debilidad Lo has descartado, ¿eh? Está muy bien Si te has descartado el movimiento No, te has descartado el disparo Después te has movido y no te has descartado Descartate, ya Descartate, ya Venga, vamos a reparar un poquito Venga, vamos a reparar un poquito No he tenido la carta Venga, voy a tirar una de inventiva por ahí Que no me ha sonado una tabara ¿Dónde? Aquí está Sí, aquí está Y reparo Reparo la... Aquí va Fadito La primera acción A ver Y... Realiza una operación quirúrgica ¿Me puedo descontaminar o cómo? ¿Cómo me descontamino? Ah, vale, vale Pues mira, ha hecho una cosa Esta es mi primera acción Y... 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 ¿Con el quirófano? ¿Con el quirófano? Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Dos cartas, venga Por ahí van mis últimas dos Una y dos De contaminación No, vamos a ir, ¿no? Y... ¿Cómo? Sí... No, no No, no No, no Ah, igual la análisis No, no ganas tirándose que hay que ir hasta ahí en orden de buscar ah, vale gané, 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 activado no se detectó contaminación vale, vale y para que torne aquí no, pero ya me la he quitado vale, vale vale, vale vale, ok, ok he entendido, vale, bueno pues venga, yo ya estoy finiquitado yo ya paso no sé no sé no sé ah, me muevo aquí carta ruido dos y ya está ok, espera me muevo otra vez no sé si no ¿qué pasa no? no faig la segunda acción porque no me da la gana Pero ya paso para siempre, no, no voy a hacer eso No Ah, vale, pues espera Si volví a hacer una cosa, voy a ir a bullar Hostia Hostia, no, pues Joder, qué putada A ver, a tiro que esta, ¿vale? ¿Aquesta qué costa? Le pone un 1, tiene que tirar una carta, ¿no? Tiro esta y me tiro el moco Ya está Toca Tiro Nada, fuego Para alguien No nos interesa el control de incendios Vale, guay Vale, guay Es verdad Como ahora surti la de combustible aquella Es crema como un cabrón Esta no nos interesa esa crema Porque yo estoy al al lado ¿Pero por qué me voleu matar? O sea, yo estoy flipando Només una, ¿qué no? Ya está Ya solo está machacando la nau Desde que íbamos a la tierra, punto No, estoy pasejando por la nau Simplemente Sí Tira granada A todo lo que sé A todas las consolas Eh, eh, eh Se acabó ¿Para qué se acabó? ¿Para qué se acabó? A mí me quedó una carta Y yo en Carboxe algo, ¿no? ¿Para qué se acabó? Sí, sí Ah ¿Dienes gracias? Dale, dale candela Ya, no quiero, ¿sabes? Nada, no me espero Ahora no quiero hacer nada Ya está Sí, sí El mío se ha quedado por ahí No, pero yo no tengo cap Pero y eso tú tan vas Si no te segues Si no te segues al alien Una o dos heridas De cada uno De los dos intrusos Ah Ah, uno Otro aquí es Ah, vale Ups Ah, no, pero Está el fuego aquí No, por aquí no vendrá No No, es lo que está preguntando Si algún lo había mudado Avanzamos bolsa Vea, vea Oh, joder Sí, genial Nada Nada, no, no 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 Nada No, que nada Que no Eh, si hay Vale, nada No hay que hacería Buff, no es mal Vale, pues nada Bueno, sí Espera que iniciaran Que ahora no más poco A ver si saldrá El inicial No sé qué Nada Nada Vale, pues así Ya saldrá el inicial En blanco Se vuelve a meter Para dentro Vale, vale Vale ¿Tien cartas? Tien Vale Vale Ah, me ha quemado Ah, siguiente A la siguiente Vale, pues Me muevo Aquí es la primera Ahora yo Tarte de una Puedo Escolta Aquí está la Farid de tres He quedado de herido a uno Que se ha regenerado ¿No? Aquí está 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 Una Farida Se ha regenerado Por eso Vale Como que se ha regenerado Aquí Sí El evento Ah Vale Muy buen día Ah, vale Vale, pues las tiene Ah, no Están presa mal Pero poseu-li que ya Vale, vale Bueno, claro Es que las tingui Aquí Ell tampoco Ho veis Bé Ahora que el tinguí No tiene imprentado Ni nada Si sí que se hauria De posar Así las tres Fichetas Al costat Y el tío Sobra Bueno Sí, vale Como es el uno Que hay Bueno Y como sabemos que T3 volta mal Porque falta Falta un cuadro A ver Vale, eso vale Vale, eso Eh, que yo he movido Pum, pum Me ha salido el ruido Aquí en el uno Y ahora segunda acción Eso que quería yo Me acabo de posar yo Cuidado, eh Que esto nos tanga Vale Y ahora tiro que esta ¿Pu-pu-pu-pu-una está? O-o-o-una nat Ha estado aquí Pero, ah, vale Eso Pum Y destruyo esta puerta Ay, perdón No, esta no Esta no es Esta Destruyo esta puerta Pum Ya venga Que gasté cartas Ya está Ya está Ya está Ya está La acción Toma Puerta destruida Que no abierta Destruida No la puedo tancar Ahora aquí Es el segundo He creado una cosa Eh, un momentito Un momentito Un momentito Ah, vale Vale, vale Y no está He llegado Vale, vale Ok Don las tres de la ignoración Guay, guay Guay, guay Voy a tuber la puerta Para no acabar De una vez ¿Qué hago en la puta? ¿Qué? Primero ¿Qué hago en la puerta? ¿Vale? Si Oka Mira, hay ruido aquí y ruido aquí Mira, hay ruido aquí y ruido aquí Las favoritas de que han suelto un bicho Son relativamente altas Y no tengo armas Ahora si le interesa Si te interesa no te esparquecero Yo a tu no lo haría Yo Si vengo a esta Vengo aquí Vale, la arreglo ¿Puedo echarle espacio al Sergi? Amarillo Si ella está allá, lo repara Y se espera que yo pase y utilizo eso Es complicado, ¿eh? Ya estoy, nada, porque si no me hubiera reventado la puerta Lo hubiera echado al espacio Vamos No Ya está No, pues me muevo aquí y ya está Bueno, que luego tienes que tener algo para petarlo Entonces sí que de hecho es... Y morimos los dos No, no puedes Sí Ah, una otra Ah, vale, dale Has de anar, has de reparar Tienes que estar allá Tienes que estar allá Vale, vale Sin munición, ni nada Venga, va Ujú, ahora me voy a tocar a mí. Espera un momentito. Igual tengo alguna cosa. Tengo una carta que igual puedo hacer cosas sin centrar aquí. Álex, ahora me voy a tocar a mí. Sí. Es que voy a tocar a mí. Qué explicaría en este o tú. Igual tirará algo que me iría con los dos o algo. Ya sabía. Igual tiene una granada en este o los dos o alguna historia aquí. Tengo dos acciones Vamos a ponerla Me la juego Me voy a tirar ruido Gasto la interrupción Ay, perdón Gracias Tiene ruido Hay bicho No, nos grita Bueno Bueno, está acá Llavors, ahora He gastado una Para gastar las coordenadas y esto ¿Puedo hacer algo o no? No tienes balas, eh Pues qué he hecho Eh Pues me piro Me piro Ya, ya volveremos Eh, espera Ah, está bien, truza de la larva Vale Vale Que me gasto una Para moverme Descansar Es un tólogo Otra y tres Esto es agua aquí de afuera Hombre Laboratorio Me gusta Y estaba estropeado Sí Vale Pues es mi segunda acción, ¿no? Sí Ya está, ¿no? Ya está Vale Vale Pues tiro una carta Para la acción Tiro la granada Que me costa una carta Y eso Tiro la granada Pero no puedes Tiro una No puedes atacar A otro personaje, eh Yo sé Puedo tirar la granada Aquí dentro Porque creo que hay un alien O algo Y yo la tiro Y ¡Pum! Todos los asintiosos Y personajes Que estén En el compartimento De fíosfer Una herida O herida grave Hola Ponte una herida grave Va Sí, claro La tiraré en el meu compartimento Te la tiro el teu Claro, que la podia haber tirat Cap a l'alien Tenes razón Sí, sí Pero no Te la he tirat Cap a l'alien Estaba aquí Mira Es igual Ahora no vindrá L'alien Si el tampará No, porque ya tengo Una altra segunda acción Que me la miraré Va, ponte una herida Va Y ahora Mi segunda acción Me largo Espero que no me salga Alien Que es al 2 Ruido, ruido, ruido X Uy, como ya no tengo boco Nada Y me descarto Una herida Lola, mauron Pam Ya está ¡Hala! Esto está listo ¿Qué pasa con los heridos graves? ¿Qué son? Hay que poner la boca arriba, ¿no? Has de tener 3 para morirte ¿Por qué me la pones boca arriba? Que no, yo no me recuerdo ¿No? Boca abajo Cuando la tienes vendada Abrazo ¿Has aparegut? Bueno, yo no la veig Ah, vale, ahora Estaba pillada Queda tonto No ¿Qué pasa en la mano? ¿Qué te pasa en la mano? ¿Qué te pasa en el dominoso? Si tienes... Vale, no Pero la mano Si no le portas un Pues no pasa nada ¿Tachis? Yo estoy, ¿eh? Toca tú, Ale No te veo nada actual, ¿eh? Tampoco me la puedo tirar Yo me nat, ¿eh? Bueno, pues lo sigues y se la tiras La inversa Tengo las cartas de interrupción Que a ver si no te ve ahora No Tengo las cartas de interrupción ¿Qué te veo? Qué pavo Que no se mueve de ahí, ¿eh? Ahora voy yo, ¿no? ¿Voy yo? Venga La estaba esta Esta es una Una computadora Sin pagar el coste De la acción ¿O no? No Ah, pues entonces No me tiro esta Entonces vamos con las reparaciones No reparo Nada, fuera Arreglado Esta es la de mi primera acción, ¿no? ¿Qué? No Pero no hay ningún objeto O sea que Voy a registrar Entonces Pero Ay Verde Tiene que ir a ver Verde Me quedo esta. Venga, vamos allá. ¿Pasa bien? Sí. Ahora, si vols, podría ser una acción, encara, ¿eh? Porque ahora se te acaban las sedes dos, me toca a mí que yo paso, y toca a la vez que pase, torna a tocar tú. Fots una acción, si vols. 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 Bueno, me voy a dar una carta, ¿no? Vale, pues alguna acción. Me flipeo esta. No pots. Porque gastas una carta para hacerla, pero no tienes una otra carta para utilizarla. Ah, perdón, yo tengo una carta más. Vale, cuando he tirado la granada, que tenía un U, he tirado la carta de la acción, es una carta para tirar la granada. ¿Y qué? Sí, me he equivocado. Con esto, descarto. Ah, vale, perdón. No, 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 porque no tengo contaminación en la mano. Es para cuando lo tenga en la mano. Vale, vale, vale. Entendido. Vale, pues, entonces esto para que lo uso. Pues lo uso para... Si me lo muevo aquí, me va a pegar. No quiero. No, y aquí esto me puede pegar. Esto está un poco arreglado, ¿eh? Pues voy a cerrar esta puerta para que no me entre. Voy a cerrar esta puerta. Me gasto esta. Vale, sí, sí. Y una puerta. Estaba en... ¿Dónde está la puerta? Aquí. Aquí está. Pues le meto a cuerpo a cuerpo, que no quiero que me entre este. Está a dos. A la larva aún le puedo. ¿Se ve? ¿Se ve el tú? Ah, vale. Que se vaya. Que se vea el quirófano. Ah, mierda, mami. Bueno. No he ido. No he ido. Igual la carterona de huevo y meterla en la larva, ¿no? Aquests es mouen i després no ataquen. Nosaltres tenint reaccions i ells no. Ells es mouen i no ataquen. Això... Àlex, has de treure un huevo y fijar una larga la bosa. Sí. Por la eclosión. Y quitar un huevo. Hay que meter un reproductor. Ya los quitaron. Un reproductor. Y este fuera. Vale. Y ahora falta el evento, ¿no? Ah, la de eclosión. Vale, ¿de cuántas tú, eh? Bueno, cartas. No, pilla cartas. Pilla cartas, ¿no? Pilla, pilla. 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 No sé si es lo que es. Tornada xa para dalo, ¿no? Tornada xa para dalo, eh. Tornada. Tienes helalina al lao, ¿no? Vale. Vale, vale. Vale. ¿Quién es el 1 ahora? Ah, dale. Fíjate una cosa que mirate la carta de evento y no sé qué. Empezando la segunda acción. Carta de ruido. La contaminación la puedo usar para algo. No, me ocupa espacio en la mano y juego. Y a mesa a mesa, ¿es que de aquí la mano no aporta el cartamayo? ¿Es que de aquí ocupado? Sí, sí, porque tengo la droga esta, me la voy a quitar. Ahora sí, gasto la droga. Es con otra carta. Y uso la demolición. Tengo una pegada de entorta. Y gasto esta con la demolición para descartar la carta 1 y robo 2. Me descarto la contaminación. Pero la descarto, ¿qué es? ¿Que queda aquí o queda aquí? Bueno. Me pillo 2. Me dejo 2. 1 y 2. Ah, la limpio. La descarta es porque están aquí, dale. Eso de aquí, le vas a hacer. Ah, de consulta. Olí. Olí. ¿Ya no? Yo creo que sí. La primera acción. Ah, sí. porque tiene combate pero bueno pero la he usado la primera como se puede ser en combate pero no lo ha usado como su acción la usaba para las drogas a la droga y ahora igual me piro igual me piro aquí porque va a hacer un ataque de mierda entonces no cree que me afecte en la juego y tiro una de registrar por aquí no por aquí no vale pues esa es mi segunda vale pues mi primera va hecho aquí el moco así puede estar de range es igual está duradillo a la volta y es difícil 4 y moco ya hay armas un poco tiro ruido no 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 2 muy bicho ojo que ha pasado os he repartit merdes em sembla no 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 hagas res no hagas interrogants a ver vale as v i y yo Ah, bueno, sí Cuatro Uff, no sale Menos mal Ah, pero no me ataca Ahí vas, ahí vas Aquí Anda, abre y cierra puertas Uff Pero no, porque está aquí ¿Qué? Vale Esa es la primera acción que me he movido Vale Pues no sé qué hacer Vale, me en vaig Vale, me en vaig Me descarto d'una carta, tiro el ruido Y luego ya me atacará ¿No? Guau, shit No, no me desnuda Ah, guay Vale, pues ya estoy Vale 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 Alex o que te oeis Alex Alex. ¿Por qué no ha bajado para la sala de control de anticendios? ¿Por qué no ha bajado para la sala de control de anticendios? ¿Por qué no ha bajado para la llave? ¿Por qué no ha bajado para la sal? ¡Anda! ¡Qué peña, qué peña! ¡Anda! Sí, sí. Pero claro, jodí, en que era yo, que tal igual. Sí, sí, sí. ¿Para qué? ¡Anda, dios! Sí, sí, ni tuve para reventarla, no. Te voy a dar. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No puedo matar a mí. Venga, pues voy a, con todo esto. Ho! ¿Y qué? ¿No tienes un activo es matarme? No. ¿Cuántas cartas gasto para las coordenadas? Dos Vale, yo tiro esto Interrupción Pártate mi sala Ahí, la puerta Ahí, aquí Vale, pues lo miro, ¿no? Qué cabrón Venga Bueno Aria Alex, Aria sobre la que cae el Sergi y sobre llovía Sergi, te toca Como le vayan otros bichos Es que va a ser la bomba Tira un registrar Y luego este Flash Green Espera que no sea at 20VS4 Terce Ya está. No, no, no. Pues yo me muevo aquí. Tiro la carta. Tiro la carta. Sí, sí. Ahí está. Sólo se escucha. Tiro la carta. Sí, sí. Sí. ¿Era la primera o se va a una acción? Era la primera, me venía de aquí. ¿Qué pasa? ¿Aquí era bafano? Dos... No, ya está, paso. Tiro una carta, me muevo para acá... Tira... 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 Tiro ruido. X. Pero X, con la baba que tengo, ¿qué es? Bueno, pues te voy a cerrar un trato de puertas. Que vengan. No, no, es la garra, es la garra. X es silencio. No, pero tengo la baba. Ah, la baba. La baba es el caracol. Ah, vale. Vale, pues que vengan, pero hasta la puerta no puedo pasar. Vale, eso ha sido mi primera acción que me he movido aquí. Otra acción, me muevo aquí. Y tiro ruido. Ah no, merda, no he hecho tracción. Perdón, me quedo aquí y paso. Fuego, a fuego. A fuego, nido. Quedo... Indenido. 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 No te vas a parar, ¿eh? Aquí... Ya, ya. Ahora... Avanza, da fast-up de evento. Dijís que irán tigoletas zarazas, para que... Bueno, a ver, para la próxima o que le haríamos en... Ya está todo, ya está el evento, ya está todo, no sé qué. Ah, para adelantar la bolsa. Ah, mira que bien, se está quemando el nido. Vale, tira a David. Al redito, ¿no? Bueno, no. Bolsa, a ver qué sale. ¿Dónde está o no? A ver si. Suple, 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 suple. Arriba. Arriba a la Virgen. Estuvo muy bien. Y aquí no atacan mai. No, ya ha pasado, ya ha pasado. Tiro de ruido. Dos. Uf. Vale. Pues ahora sí, ahora ya ha pasado eso. Tira a la Virgen. Bueno, robé cartas. Bueno, robé cartas. Hay tres abruptos, ya para ir de una vuelta, ¿sabes? No. vale pues hostia puta vaya jodida pues habrá que pirarse ¿no? para un toque de tres damales aquí está la cámara que está en la nación ¿no? si el alargo si no, me he escapado el alargo o me he escapado los adultos o me he escapado la alargo ¿no es una carta que das te vas de conducto y te vas de un? no, pero en combate no se puede hacer que además no nos han dado la conta no se puede utilizar en combate ha sido un error pero bueno, me la voy a ver es porque la tengo aquí ¿veos? ahí va me ha ido bueno, ha ido por ahí y la carta se ha desaparegut se ha desaparegut sí bueno, es igual no, no ha ficat enmig del tablero y pum como si se ha travessat avall y ha desaparegut se ha desaparegut bueno, era la de los pasillos pues la gasto para pirarme es igual no va no si me han pasado para la tabla y tal, yo que sé no no a ver no estaba no y si no, pero no gasto aquí está bueno, la guardo y me escapo con la de descansar a ver es nuevo es mejor o peor bueno, aquí no hay poca de suerte ni este ni este vienen bueno o me vienen los tres pero tira en ataque de oportunidad sí sí muy bien ole, igual que antes dos si tens dos no se transforman en una espantilla y una otra no, voy a la tercera estaba aquí, pero bueno ah, vale hostia, otra vez has descartado una carta para el movimiento? sí la primer dos dos otro 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 por alto aquel quien ficara como hacía reproductor aquel ya ves madre mía como salga la reina mierda, ¿no? otro adulto si salga la reina yo estoy en el nido, tío soy la reina en el nido, ¿sabes? menos malo, soy la reina bueno, esta es la primera, ¿no? la primera acción ya ven cuatro adultos ya en una nave saca peli pasa eso, ¿eh? eso es la locura venga y como segunda acción me abro me abro la puerta al pasillo como a ti ah, pues perfecto pues me voy a la hibernación siguiente jajaja 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 venga ole ole yo ole yo ¿otra alien? vale vale tiro yo venga me muevo pa'cá tiro una carta tiro ruido saldrá un alien No hay nadie en el nido, menos mal. 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 No hay nadie en el nido. 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 Sí, sí Pues nada, pues me voy Me voy aquí, que me peguen Otra cosa no Ah, venga Una leve y una grave Ahora sí Una leve y una grave Y me descarto la interrupción Venga ¿Qué es esto? De objeto Bueno, de objeto No tengo un objeto No tengo un objeto Que se piden los aliens Que se piden los aliens ¿Qué quiere ver nada? Eso es la de la primera acción Que estás muy preparada Según acción Según acción ¿Cómo están las puertas? Esta está bien, ¿no? Aquí está Maratanco Voy a cerrar la cuadro Espero que se quede tranquilice el patio Y todo me despido de Bernal Sí, claro Sí puedo Claro, sí puedo No la tengo ¿De qué va esta habitación? ¿De qué va esta habitación? Control de motores Comprobar están los motores Pues no puedo cerrar la puerta Voy a comprobarle esto al motor No, que no tengo para tancar la puerta Vale No tengo cartas para tancar portas Ya os hacéis la acción De aquí Hay cosas para buscar Hay ítems Ya hay dos A ver, tampoco tengo que buscar Entonces, para hacer algo Y gasto dos cartas Para utilizar Para no pasar Para gastar las cartas Ya sé, son cartas inútiles La peor de técnica Y yo Y compruebo el El motorcito 1 Venga Ups, está dañado Pero bueno Tenemos dos, ¿no? No sé cómo va ¿Qué? ¿Tiro yo ya? Sí, venga, es allí No sé Pues Muevo Tiro el ruido Luego me ataca O me ataca el tiro el ruido Bien Vale Ya tiro el ruido Cuatro Uff Vale Mi segunda acción Tiro una granada Y me mato a los dos La tendría Si no lo hubiera tirado Esta, tiro esta y ya está Y tiro una otra Y si tienes un objeto con un 1 Lo tiras y ya está Ahí 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 Tiro este objeto Ahí Y reviento Y reviento el motor Vale Eh, eh, eh La carta La del objeto, ¿no? Que he descartado La de la acción Vale Vale Pues eso que Si tiraba una carta De objetos Y tenía que tirar Tal Vale Vale, pues ya está La gente Tira la reina Y lo mate Tío Sí Eh, un tocamix Eh, yo paso Pues movemos contador de tiempo ¿Qué más? Ataque de intrusos No, no Ataque de intrusos ¿Quién comienza? Intrusos no ataquen a ningú porque no fan res No hay a ningú para atacar Se mueven, se mueven ¿Quién se mueve primero? Que hay un montón No sé No No, 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 no No, no No, no Una carta es mueven tots, ¿no? Durant un No, bueno També Venga, sí Venga, va Sí, ya está Va a cuadro Tos va a cuadro Oh Oh Pa dentro Está palmito Hòstia, no Aquest va aquí No cago Hòstia Ya que chamba aquí Ya está, que te está, que te está Ya está aquí lugar mil Igual cuatro Es que ya está Es que ya está ¿Por qué? ¿Se ha fue conmigo? Ah, sí Bueno, aquel chamugut está aquí en build No, no, no No ataca No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Se ha de adelantar la bolsa La devolución de la bolsa Vale, va Hay que salir Doy, eh Uuuh Darba Y ahora sí Y ahora sí Que soy el spider inicial Rubén pintado sin cartas Y ahora sí Y ahora sí Rubén suyo, ¿no? Tengo una carta Vale, tiro que esta Y tiro que esta Propografé Y daño el motor Interrupción Interrumpo la tuya O sea que daño el motor Hostia ¿Cómo se daña el motor? Vale, ya está Vale Eso es la primera acción, eh A la segunda acción Me vende una herida grave Que me cuesta La carta de la acción Y el objetito Y eso de las vendas ¿Cómo funciona? Algo usar La da la vuelta Y si me la volviera a vendar No No Tienes que pasar Porque va a fa, no Es que aquí en urgencias No, también estás en urgencias ¿Vale? Y si miras urgencias Lo que fa Ah, vale Vale, pero estás en urgencias Para curarlo Vale, vale Vale Pues que Ya vamos Está brillado y ardiendo O sea que Yo ya estoy, eh Vendadme, coño Me he quedado una carta ya Sí, eso es que sí, eh Ya, bueno Mirá Estarían financiando la partida Hasta que la reina mate a uno Sí, claro Fes R Fes R Fes R Ya está Fes R una o dos o tres vegades Al final te sale Fes R la primera me ha surtit Tienes tres hores Tienes tres hores, tres hores, deu minuts No, tres hores, vuit Ah, voy yo, ¿no? Oh Carta de la mesa pesa Bla, bla, bla Deja, es tirar una otra carta Ah, va, va Pues es la primera acción ¿Ahora? Eh, 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 eh Gracias. Gracias. Bueno, es ganar. Es que no veis capaz de hacer un H, si son mudios. Bueno, si no hay otra destrucción no te sirve de nada. Ah, vale, vale. Vale, vale. Ya, ya, iba a seguir reventando el motor este. Bueno Ya, yo he tirado la puerta Perdón Tiro la puerta abajo Destruida Y como segunda opción Tiro aquí una Y me escapo Y que me pegue De dos leves, volví una leve y otra grave No, 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 una grave y me quedo a cero de leves Dos leves leves, eh No, no, bueno, estaba uno Pasó a tres y me quedo a cero No, bueno, tres, sí Claro Vale, pues dos graves son que mano A tres, que es uno y uno, dos A los objetos se gastan dos más No, no, no Ah, sí No son acumulativos, eh No, no, no Pues fíjate las reglas Ah, así es igual Tengo dos heridas graves Pero el efecto es solo uno Vale, tiro yo Sí Te lo vas a una opción Primera célula puerta Segura módulos Atacar Ta, ta, ta Bueno, pues gracias Ya está este objeto Me curo mis heridas leves Esa que está Eh, una ficha de primer player aquella No está Era yo Pero no está Cuatro Ya está, ¿eh? ¿Quieres buscar res más? Si claro, si tienes cartas. Me toca, ¿no? Venga, me hago enregistrar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuerzo positivo! ¡A la armería! ¡A la armería! ¡Haz 3 las 2 cartas a las medidas y está mirando qué batalla. Tengo que una crisis a una hora pero no voy para que se miran esas cartas. Objetivo, yo que sé, de todo, a Massive Town, seguro. Venga. Que ahora ha grabado, que ahora ha grabado, sí, sí, pero... Ah, apretarás la B, y la mirarás. Un hora que me estoy pichando, eh, no puc más ya. No, no, mirad la carta, no, no. Oh, 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 oh. Ah, no, así, cero espectadores, vale. La enseño para pantalla, que es de GV, ya está. No os conectéis ahora, que sé que te da el delay y la inauguráis. Espérate, eh, me te conecto. No, no estás, que envío cero espectadores, vale. Y ahora agafo la carta de objetivo y la meto en los objetivos. No, no, la meto, no, para que puedas gastar. No, sí. Ah, venga, va, la mà. No, pero la pots mirar igual, no, la pots mirar. Si no, si no la arrastras, ¿qué fas? Vale, si no la arrastras, però abans d'això quedarà guardat, perquè estic amb la teva càmera, ja se volia. Va, vaig a pisar. Aquí ya está. No sé que no es JackDivT, pero vamos. Eso de vivir no es. Bueno, no, durmí fa rato, Madis, vaya frikis que esto es. En Agustica ha menjado. No, no, no. Me muevo el ordenador al minchador, porque hay una previsión de lo que iba a pasar. Ahí está, ahí. Por lo de la regla me hacía repasar, que no las he tenido muy dominadas. Es complicado que lo mate un alien, pero antes me matara a mí. Me han puesto ya una madre hostia, que no sé ni cómo hay en qué era típico. Ahora he contaminado seguro, porque he puesto tres cartas. ¿Qué, lo has mirado hoy? No. No. Muy bien, eso era la taula. Aquí le toca. Pues, igual a mí. Te lo tengo con la última. Tengo dos cartas de la armería. Te vas cat una, supongo, sí. Y la segunda acción, ¿qué es? ¿La segunda acción? Pues... O no, ya era la segunda. Ya... Era la segunda. Ah, no, era la primera. Pues, bueno, la segunda paso. Pues ya pasas del trot y se acaba el turno. Pasas tú y se acaba el turno. Vale, pasando. Vale, movemos marcador de tiempo. Vale, a ver. Ataque a intrusos, nada. Bien. Movemos. Mira, saca. Y el daño de fuego, aquel a la reina. Pero, hasta ahora no, los intrusos. Y el daño de fuego a la reina, ¿no? ¿Es después? Al cuadro. Al cuadro. Vuelve para atrás. ¿Qué están? Me quedé muy bien, ya. Vale. Vale. Espera, espera. Tomem foc. Y claro, si no mirem si mata o no mata. Si sabe que tiene dos de vida, ¿qué? ¿Qué dios? ¿Qué dios? ¿Qué hablas? A ver, miremos si lo mata o no y surge la flecha esta, ¿y qué? Pero esto será cuando ataca, ¿no? No, estás mirando los puntos de vida. No estás mirando qué hace, no estás mirando cuánto daño. Estoy mirando los puntos de vida, no estoy mirando qué acción hace la reina. Si ataca o no ataca. En cuanto a atacar, se mueve, ¿vale? Pero no estás mirando. Sí, que sí, te la flecha se mueve y ya está. Venga, va. Sí, que sí, que sí, qué paso de discutir con tú. Sí, sí. Que sí, que sí. Pues si surt a esta carta, no vale si saca otra, digo yo, para saber cuáles puntos de vida te. Si estás buscando puntos de vida, no te has sentido. Exacto, el punto de vida que te esté mirando a ver si se muere o no. No, en lugar de ver si se muere o no, movimiento. No, en lugar de ver si se muere o no, movimiento. No, en lugar de ver si se muere o no. No, no, en lugar de ver si se muere o no. Bien. Dos. Tres adultos. Y una reina. Ah, va, y una araba. Ahí está, un poco de personaje. Ay, ya se ha quedado la reina. Las instrucciones no digo eso que dices tú, eh. Las filas, y no digo lo que dices tú. Y si impuso ya tonto, tonto, rollo legal, rollo abogado, digo que el rango va de dos a seis. O sea, no digo lo que dices tú y lo que sí digo es eso. Con lo cual, no sé. Si hagués de pensar que hubo dos instrucciones, diría, pues si tiene que ir dos a seis. No lo digo, las instrucciones. Mira, yo no estoy viendo. No lo digo. Ya. 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 Gracias. 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 Gracias.